Hoy hablaremos sobre el Serif 0, Real Madrid 3 Madrid consiguió la venganza frente al Serif Y era hora, era hora, era hora la verdad Ganó el Real Madrid 0-3 en este partido en Transnistria Con el once titular del Real Madrid a día de hoy Y me parece bastante claro, ¿no? Es Courtois, Carvajal, Militao, Lava Mundi Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius, Rodrigo y Karim Benzema Es que es el once titular del Real Madrid a día de hoy Es que cualquier otro dice de Carrerilla Quizá el único cambio es el Asensio Que, bueno, había hecho buenos partidos últimamente Pero que no hay nada En Madrid es esto, en Madrid es esto Valverde es verdad que está lesionado Pero no parece que le vaya a quitar el sitio a nadie Primero, porque de extremo Es que no es extremo Y segundo, porque en el centro del campo No parece que vaya a quitar el sitio ni a Kroos ni a Luka Modric Pero bueno, buen partido del Real Madrid Al principio costándolo un poco el general de ocasiones Tampoco el Madrid ha tenido 10.000 ocasiones Pero bueno, las que ha tenido Pues las ha metido Básicamente, es que el portero Creo que ha hecho una parada No ha hecho mucho mal, la verdad El portero del Serif En cuanto al Serif ha intentado atacar Ha presionado alto al Madrid Le ha intentado meter en problemas Courtois ha tenido que parar una Ha ido otra al palo Pero en general creo que Madrid Ha hecho un buen partido Un partido solvente Con puerta cero Ha marcado tres goles Y se ha asegurado la clasificación Para octavos de final Ha faltado una jornada Una jornada En la que se enfrentará Al Inter de Milán Ya hablaremos de ese partido Ya hablaremos de ese partido Que yo ni siquiera voy a poder verlo Pero bueno, ya hablaremos de ese partido Esperamos que Madrid consiga Al menos un empate Un empate de Madrid Para ser primero en el grupo En fin, el equipo Pues creo que a jugadores Creo que ha completado un buen partido Sin destacar tampoco demasiado Vinicius por ejemplo Ha estado bastante ausente Con balón No ha estado quizá demasiado acertado Tampoco lo ha estado Karim Benzema Que lleva unos cuantos partidos así Bastante flojos Ya antes el parón Y ahora el regreso Ni contra Granada Ni hoy Ha estado especialmente bien Benzema Que aún así Le ha llegado un balón Y ha conseguido marcar un gol Es que Esto lo que tiene Benzema Que quizá no está jugando Tan bien ahora Pero Oye, te aparece en el momento clave Y te marca un gol Y es que tampoco le puedes pedir más Es el delantero Ha marcado el gol Bueno, pues ya está Otro día jugará mejor Habrá partido mejor de Benzema Por supuesto El centro del campo Casemiro, Kroos, Modric Dominando absolutamente Casemiro que parece que está encontrando Su mejor Nivel Ya tuvo un gran partido Una gran segunda parte Contra Granada Hoy Creo que también ha completado Un buen partido el brasileño Junto con un Kroos y un Modric Que es que son incombustibles Que es que no se acaban Tío Es que es increíble Lo de estos dos Tío Que están ahí Que no paran Y que siguen a un nivel espectacular Y siguen ahí Y yo no sé cuándo van a acabar Pero Pero la verdad que son Absolutamente Increíbles Rodrigo ha tenido buenos detalles Buenas jugadas Quizá le falta continuar el juego A Rodrigo Tiene apariciones Durante el partido Pero no termina De tener una actuación Redonda Durante los 90 minutos Y no sé Es un poco Intermitente ¿No? Rodrigo Gómez Pero así me parece A día de hoy Lo mejor que hay Para la banda derecha Del Real Madrid Por esa profundidad Y ese desborde Que tiene Y que no tiene Por ejemplo O que no suele tener Marco Asensio Más cosas que he comentado Del partido Pues bueno Creo que El primer gol ha sido de suerte Ha tirado la falta Álava Justo además Estaba comentando yo Lo veréis ahora en las reacciones Estaba comentando el Madrid Y tiene Jugadores De buen golpeo de balón Pero no son capaces De marcar las faltas Nunca Y justo Pues ha pegado Álava la falta Y ha marcado Pero también te digo También lo digo La falta Creo que la sacaba El portero Fácil Creo que el portero Sacaba fácil la falta Si no llega a desviarla El jugador De la barrera Después del segundo gol Es una buena combinación Entre Rodrigo y Vinicius Ahí Venía Rodrigo para adentro Le tira la pared a Vinicius Y se la regala A un Toni Kroos Que Es que Toni Kroos Tío Es que Es que la pone donde quiere Tío Es que Frank Kroos Tirador Otra vez ¿No? Otra vez Se repetiría Ese título De hace unas semanas En uno de los partidos de Madrid Porque es que Kroos La pone donde quiere Tío Mete el interior del pie Y mete Un absoluto Golazo Y ya el tercer gol Que llegó en esa segunda parte Donde Donde Karim Se recibió el balón En la frontal Y con un disparo Potente Bajo Disparo bajo Consiguió marcar el tercer gol Creo que No hay mucho más que comentar Salieron Después Salió Asensio Ha salido Marcelo Nacho También Lucas Vázquez Un poquito de descanso Para jugadores importantes Del equipo Álava se iba Con unas molestias Esperamos que no sea nada Pero Se había notado ahí Algo Álava Se tiró al suelo Y cambiaron Ancelotti lo cambió por Nacho Por precaución Con un partido Que ya estaba 0-3 Y nada También jugó Asensio Arriba Jugó Antonio Blanco Minutos para Antonio Blanco Pocos Casi nada Casi Casi que no intervino Con malón Porque es que No todo a tiempo Pero ahí Ahí quedó Antonio Blanco Que esperemos que Que tenga más oportunidades Y Camavinga Es parecido a Camavinga No sé Ancelotti Ancelotti No sé tío Hace los cambios Muy tarde Con el resultado 0-3 No podías quitar 15 minutos A Modric Del campo O a Kroos Y sacará a Camavinga 15 minutos tío En 15 minutos El Serie B No te va a marcar 3 goles Para empatar el partido Y son 15 minutos Que le ahorras A uno de estos jugadores Que necesita descanso Y que nos va a quemar Ancelotti Nos va a quemar Nos va a quemar Ancelotti Nos va a quemar Estamos en noviembre Y nos está quemando Los jugadores Llevaréis jugar El fin de semana Contra Sevilla Y veremos Y veremos Cómo es esto De quemar tanto Al mismo once titular En cada partido En fin Ya iremos viendo En otras noticias De otros partidos De los grupos El Atlético de Madrid Se complica su pase A los octavos de final Perdiendo contra el Milan Se la jugará La última jornada Y no depende de sí mismo Para estar a los octavos de final Pero creo que no es imposible Si gana Loporto Lo más probable Creo yo Es que el Milan No gane al Liverpool Y a partir de ahí Pues ya está Si el Atlético gana Y el Milan no gana Al Liverpool El Atlético será Equipo de octavos de final Pero ojo Ojo al sufrimiento El Atlético de Madrid Y ojo al sufrimiento General de los equipos españoles El Madrid de momento Único clasificado Para octavos Y vamos a ver al resto Porque el Barça Lo tiene difícil El Sevilla Lo tiene también difícil El Villarreal Lo tiene difícil Y el Atlético de Madrid Lo tiene difícil Todos lo tienen difícil Menos el Madrid Que estará en octavos Sí o sí Chicos os dejo Con las reacciones A los goles El Real Madrid En este Serif 0 Real Madrid 3 Falta para el Real Madrid Falta Falta la frontal Lo que pasa es que el Madrid Tío Empiezas en Madrid Y dices Hostia Kroos Es un buen lanzador Alaba es un buen lanzador Pero después llega la falta Si no marca a nadie No marca a nadie Tío No tiene ni una falta En condiciones Ojalá Marque Está colocado Kroos Ojalá Marque Está en Kroos y Alaba Precisamente Ojalá Marque Pero Yo sé qué pasa en el Madrid Cuesta la vida Marcar faltas Joder tío Vaya boca que tengo Soy un bocachanclas Tío Soy un bocachanclas Digo que el Madrid Tiene buenos lanzadores Pero que no mete nunca Pum Gol de Alaba De falta directa A la venga Ya increíble Soy un bocachanclas Soy un bocachanclas Pues nada chicos Bueno a ver que ya está Usando mi poder eh Usando el contragafe Usando el contragafe chicos Uy está buena del Madrid Vaya golazo Ha entrado ¿no? Eh No Ha entrado no ha entrado Si no Si no Si 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 Se le ha dado a los jugadores del Madrid Vaya golazo Del Madrid Vaya golazo eh Ojalá 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 Ahí está el gol de Karim Benzema Joder vaya bien Bien tío El acusado El condenado Karim el condenado Game over Game over ¡Gracias!